Si tú quieres tener una noche diferente, mira a los huevos. Los huevos están contaminados. Se enciende y te sale una reacción que es inesperada, agresiva, folclórica. Que sonó muchísimo aquí, allá, en todos los lugares. Bueno, hay un tema que yo considero que ha sido la llave para abrirme lugares donde yo jamás pensé. Estamos separados, ahora solo estamos separados. No hay nada que nos una, ya todo está firmado. En solo minutos regresamos con más de una noche diferente. Si usted está de cumpleaños en el día de hoy. Sí, señora, ahí está Laura Mó. Las becas para estudiantes que quieren ir a la universidad cada año. Presenta el segmento con Elizabeth Reynoso. El ácido fólico ayuda a mantener los órganos en buena salud. Síguenos en las redes. ArkiHackTV